Les presentamos las noticias de hoy jueves 18 de mayo. Precaución por trabajo de limpieza en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico. Provial informa que se efectúan trabajos de limpieza de material de construcción en un carril del tramo del kilómetro 65 de la ruta al Atlántico. El Progreso Guastatoya, rumbo al norte. Se recomienda precaución a los automovilistas. Guardias penitenciarios en preventivo de la zona 18 y fraijanes exigen cumplimiento de aumento salarial. Un grupo de guardias del sistema penitenciario se manifiesta en el preventivo de la zona 18 y del complejo penal en fraijanes. Para pedir que autoridades cumplan con un aumento salarial que habría sido aprobado hace cuatro años. Aparte, autoridades del sistema penitenciario indican que espera una resolución de la Corte de Constitucionalidad para hacer efectivo el pago. Muere una migrante de ocho años bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Una niña de ocho años murió mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Informó la patrulla fronteriza del país. La menor de edad y su familia se encontraban en custodia cuando ella experimentó una emergencia médica en las instalaciones de la patrulla fronteriza. En Harlington, Texas, detalló el gobierno en un comunicado. Al menos dos personas mueren por un ataque con explosivos contra una mina en Colombia. Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas, entre ellas cuatro policías, por un ataque con explosivos. Contra una mina de oro en el municipio de Puritica, en el departamento colombiano de Antioquía, el noroeste. Así lo informó el comandante de la policía de Antioquía, el coronel Heiner Giovanni Puente. Condenan a 15 años de prisión a cinco panameños y dos guatemaltecos por tráfico ilícito de migrantes. Una corte de Panamá informó la condena de 15 años de prisión a cinco panameños y dos guatemaltecos por tráfico ilícito de migrantes. Una sentencia que se registra en plena crisis migratoria en el continente. Con más de 145 mil personas atravesando el país centroamericano, hacia Norteamérica, en lo que va del año. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.